El Museo de Pontevedra Bienvenidos a Porta Pechada del Museo de Pontevedra. Hoy estamos en el taller de restauración de pintura. Os voy a hablar del proceso de restauración de una obra, en este caso ya está restaurada, pero os voy a explicar un poquito los pasos que seguimos cuando la obra llega al museo. Se trata de una donación que nos hicieron al museo y ahora viene a formar parte ya de nuestra colección permanente. Su autor, Díaz Baliño, esta obra fue pintada por el año 1914. Se trata, como veis, de un hombre sentado, vestido de peregrino, en el fondo tiene unos cipreses, se ve un paisaje con una construcción religiosa. El autor, además de lienzo, abajo colocó una tablilla a modo de inscripción, un poco expresando parte de la obra, quedaba ahí reflejada. Lo primero cuando una obra llega al taller es analizarla, ver un poco los pasos más o menos que hay que seguir, aunque luego siempre puede haber imprevistos una vez que te metes en materia. La obra venía muy oscurecida, tenía un barniz totalmente amarillento por encima, tenía muchísimos puntitos negros de excrementos, de mosquitas, con lo cual afeaba muchísimo lo que es el dibujo. Entonces, lo primero que se hace es, se desmonta el marco, tuvimos que desmontar el bastidor porque venía con un ataque muy fuerte de insectos silófagos y hubo que meterle un bastidor nuevo. Para eso, desclavamos la obra de lo que es el bastidor original, que ya trae la propia obra y le tenemos que poner unos bordes postizos, que si queréis os enseño ahora cómo se van elaborando. Estos son los bordes que colocamos cuando desclavamos una obra de su bastidor y tenemos que volver a clavarla, tanto en su bastidor como en este caso en un bastidor nuevo. Es una tela que ya tenemos nosotros preparada, lavada previamente para que no sufra tensiones con el paso del tiempo y lo que hacemos es desflecarla y esta parte de los flecos los desgastamos y es la parte que va adherida a lo que es el borde, todo el bordecito de la obra. Esto va pegado al borde de la obra y con esta parte lisa es con lo que nosotros tensamos la obra al bastidor nuevo, para que no quede ningún tipo de ondulación ni ningún destensado. Y nada, lo tenemos que colocar a lo que es todo el largo, tanto el ancho como el alto de la obra y eso es lo que nos ayuda a que la obra tenga una buena tensión y se encuentre fuerte. Una vez hemos vuelto a colocar la obra en el bastidor nuevo que tenemos ahora, lo que procedemos ya es a su limpieza. En este caso, esta fue una obra de esas agradecidas, de las que nos gustan. ¿Por qué? Porque con una limpieza, una simple limpieza de lo que es eliminar el barniz que tenía oxidado, la obra recuperó muchísimo. Fue una intervención muy sencilla y es una obra muy agradecida. Entonces, lo que hicimos fue empezar a probar con diferentes disolventes. Siempre empiezas por los más suaves y a partir de ahí vas subiendo según lo que veas tú que vas necesitando según la limpieza. En este caso, las carnaciones y las zonas claras fueron muy sencillas de limpiar, con un disolvente muy suavecito, el barniz se iba muy fácilmente, pero al actuar sobre todo en la zona del ropaje, que es oscuro, la pintura se iba con mucha facilidad, con lo cual tuvimos que cambiar el método de limpieza. ¿Qué pasa? Que cuando estás limpiando en una zona oscura y el barniz que estás eliminando está muy envejecido, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú cuando limpias con el hisopo del algodón, vas limpiando y ves que el algodón sale oscuro. ¿Qué pasa? Que la pintura es oscura. Llega un momento que ya no sabes si te estás pasando en la limpieza y te llevas pintura o estás haciendo bien la limpieza. Tienes que llegar a un punto donde veas que realmente, aunque estés limpiando en una zona oscura, el algodón sale limpio. Ahí se supone que la limpieza está correcta. Si no es así, hay que cambiar de método de limpieza, de disolvente, pues probar con otras cosas mucho más suaves. Aquí la parte más complicada fue sobre todo la zona del ropaje. El resto se limpió con mucha más facilidad. Hubo que insistir un poco a punta de bisturí, sobre todo en las partes de las carnaciones, porque como veis en las fotos tenía muchos puntitos que hubo que eliminar muy minuciosamente y una vez eliminado todo eso y viendo que la limpieza ya estaba, bueno, pues llega un punto que ya paras porque tienes que dejarle como una pequeñita pátina lógicamente del paso del tiempo. Tampoco vas a dejar la pintura realmente brillante y limpia. Pues una vez realizada la limpieza, lo que hacemos es ver las faltas que tiene la obra. En este caso, como os dije, era una obra muy agradecida y apenas tenía ni levantamientos de capa pictórica, la preparación estaba perfecta. Simplemente si lo que tenía era en los bordes unas pequeñitas faltas. Entonces sobre eso estucamos. Echamos una pasta blanca para poder luego sobre esa pasta, que nivelamos para que quede al mismo nivel que lo que es la capa pictórica, reintegramos por encima. Esa reintegración siempre es con unas pinturas, unos pigmentos al agua, para que pueda ser siempre reversible en todo momento. Queda todo documentado fotográficamente para que en posteriores, dentro de unos años, cuando haya que volver a restaurar la obra o haya que documentarla por algún motivo, siempre conste esas reintegraciones, esas intervenciones que hubo que hacerle a la obra. Y una vez que ya tenemos la obra reintegrada cromáticamente y la vemos que ya está terminada, lo que hacemos es un barnizado final. Le damos una capita muy suave de barniz para proteger la obra y la reintegración que hicimos a mayores. El marco que también tuvimos que restaurarlo venía con un problema y ataque de insetos silófagos, tuvo que pasar a la cámara de anoxia. Una vez que salió de allí tuvimos que tapar unas pequeñitas faltas que tenía. El tratamiento es similar a lo que es el lienzo, si tiene faltas un estucado, luego una reintegración y nada, procedemos al montaje. En este caso estaba muy separada lo que es la tablilla que tenía con el lienzo de lo que es el dibujo. Hubo que cuadrarlo bien por detrás para que no quedase un espacio por arriba, que es lo que nos pasaba, y nos quedase aquí un hueco entre la tablilla y la obra. Con lo cual, nada, pusimos unos taquitos de madera por detrás de la obra, entre el bastidor y el marco, y eso nos hizo que ya la obra quedase perfectamente colocada. Esta obra ahora se va a ir a una exposición temporal que nos pidieron en préstamo y por el mes de abril pasará a formar parte ya de nuestra colección permanente y estará expuesta en sala. Así que nada, os invitamos, finales de abril, principios de mayo, a que vengáis a visitarnos y podáis, aparte de ver la obra ya terminada, poder ver el resto de toda nuestra colección que tenemos expuesta. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!